...hacer las expectativas que hayan dado el mundo. Cuando en el año 2007, en la oportunidad de conmemorarse el 120 aniversario del inicio de clases de ferida de cuello, nos reunimos en este mismo salón de actos que lleva el nombre del doctor Pedro Donate, para presentar el libro de nuestra teoría, el doctor Pedro Donate, Buena Día,